Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zlendaz y bienvenidos a Undertale Estamos de vuelta con este señor juegazo Escapamos la última vez De Amdine, Amdine, o como sea Y de repente aparece Sans porque sigue aquí de la nothing Estoy pensando en dedicarme al negocio de los telescopios Por lo general Son 50.000 de oro usar este telescopio premium Pero como te conozco, te lo puedo dejar gratis ¿Qué tal eso, eh? ¿Eh? ¿Usa el telescopio? Pues sí, vamos a ver qué tal Oh, se ve súper bien, eh Súper, súper bien el telescopio De color rojo, preciosísimo ¿Eh? ¿No estás satisfecho? No te preocupes Te daré, te devolveré el dinero ¿Qué cojones? ¿Qué sitio más chulo y tranquilizante? ¿Qué es una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comértela? ¿Puedes matarla? ¿Eres una estrella? What the fuck ¿Por qué tengo un ojo morado? ¿Cojones? ¿Por qué tengo un ojo morado? ¿Ahora que caigo? ¿Me han pegado? ¡Papa, me han pegado! A ver, el de los heladitos Estos geográficos antiguos Se pintaron Sobre una lista de 21 sabores distintos Una caja para guardar cartas Está vacía What the fuck Voy a apagarlo todo Porque me gusta así ¡Que he gastado mucha energía, coño! He recolocado mi tienda Pero aún no hay clientes Afortunadamente He pensado en una solución Cartas Cada vez que O sea, son como cromos Punch cards Cada vez que compras un ice cream Tú puedes coger una carta De la mesa Si tienes tres cartas Las puedes cambiar Por un helado gratis Seguro que así vuelven los clientes Esa Ice cream Esa cosa fría Que te calma el corazón Eh, pues sí Mira, te lo voy a comprar Por si acaso me hace falta Curarme la vida Y de paso Cogeré la carta esta Venga Una punch card Supongo que esto Me iré encontrando A lo largo de la historia Digo yo Vale, tengo un ojo morado Me gustaría saber Por qué puñetas Tengo un ojo morado Y por qué aquí hay un pato Vale, ¿qué hacemos con el patito ese? Se puede bajar por aquí, ¿no? Sí Ya no tengo el ojo morado What the fuck La droga Escuchas una conversación de alguien que pasa Entonces, ¿no tienes ningún deseo para hacer? Ah A ver Mmm Solo uno Pero Es muy estúpido No es perfecto Más mal? ¿Qué cojones es esto? Tiene un color diferente Así que es Un poco más fuerte Ahora What the fuck Sonido pegajoso Movimiento sexy Puedo, puedo... Me he chocado con algo. Un par de zapatos de ballet. ¿Por qué no? ¿Y qué hacen? Estos zapatos de ballet te hacen sentir terriblemente peligroso y subes siete de ataque. ¿What the fuck? Sigamos con los deseos de esta gente. Me gusta esta canción, tronco. ¡Hola! Este es Papyrus. ¿Te acuerdas cuando te pregunté por tu ropa? Bueno, el amigo que quería saber su opinión es muy asesino. Pero estoy seguro de que ya lo sabías. Y como ya lo sabías, le he dicho que tú me dijiste lo que estabas llevando. ¡Una bandana! Porque yo lo sabía, claro que sí. Después de una pregunta tan sospechosa, ¿podrías cambiarte la ropa? Ya que eres muy listo. Así estarás seguro y no... y no... y no te... te... en eso... y te matarán. Y así no hay... no hay tradición. Ser andiado con todo el mundo es muy fácil. Papyrus es un veleta, tronco. Me encanta. O sea, este bicho es genial. No digas eso. ¡Vamos! Te prometo que no me reiré. ¡Hostia! De las dos flores primeras a esta ha habido un cacho largo de andar. Todavía... y no ha avanzado la conversación, ¿sabes? ¿Qué pone aquí? El poder de coger sus almas. Ese es el poder que los humanos temen. Venga. ¡Qué pesados sois, coño! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sé lo que es el hentai! Y esto no me gusta. ¿Qué coño? ¿Es un kraken kawaii? ¡Ey! 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 ¡Una cebolla! ¿Qué cosa más воспestan dónde están las cascadas? ¿Dónde están los flores? ¿ Hostia? Mayanku disminровóce de alguna cosa para hablar de obtener... Pero se ve ancora bajas. Tengo que Sentarme aquí todo el tiempo Pero... ¡Ey! ¡Está bien! ¡Es mejor que moverse por la ciudad! O sea, creo que solo se puede mover Por esta, o sea, que está como muy suelo Es como que está muy apretujado, ¿no? Que está ahí todo el rato O vivir en un Acuario rodeado de gente Como todos mis amigos Está solitario, el pobre no tiene amigos Y el acuario Está lleno de todas formas Aunque quisiera, no podría ir ¡Pero está bien! Porque Undine lo va a arreglar todo ¿Me oyes? ¡Sí! Y me va a sacar de aquí y vivir en el océano ¡Ey! Está hablando de Undine, eso suena que me va a tener que pegar Es el final de esta sala Te veo por ahí Pase un buen tiempo ¡En la cascada! Cosa más rara, tronco Y es que si me habla de Undine Y de que le va a ayudar Es que me van a pegar Siren se esconde en la esquina Pero de alguna forma te ve también Está totalmente sorda Y le da mucha vergüenza cantar su canción letal de sirena Una sirena sorda que le da miedo cantar Ok ¡Coño! ¿Me sigue o qué? A ver Conducir Mueves así tu brazo Ahora eres vulnerable a ataques eléctricos Genial Puto genial Sonreír Le pides que sonría Se tranquiliza En la esquina Aarón mueve su cabeza De forma aprobativa Aarón es el caballito de mar ¿No? Pretende ser un ídolo del pop Sigue sonriendo Pero no pasa nada Usaré un hum Ahora la próxima vez Igual que hum es como un sonido Piensa que tiene que hacer karaoke What the fuck Haces un sonido funky Y ella te sigue la melodía Si, re, re, si, re, si, mi, si Ahora está mucho más cómoda Hala, ya está Toma por culo La habitación del norte Tiene un tesoro muy grande Y esta Este poder no tiene rival De hecho Un humano no puede coger el alma de un monstruo Cuando un monstruo muere Su alma desaparece Y un poder increíblemente fuerte Haría falta para coger el alma de un monstruo vivo Wow Solo hay una excepción El alma de una especie Especial de monstruo Llamado jefe monstruo La alma de un jefe monstruo Es suficientemente fuerte Para aguantar Después de la muerte Aunque solo sea por unos pequeños momentos Un humano puede absorber su alma Pero esto nunca ha pasado Y ahora nunca pasará What the fuck Ya no quedan más jefes nuestros o algo A ver, que hay aquí Que tesoro es este X igual a kit Eh Ta 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 Si No me acuerdo de ninguna canción así Con la flauta No Ah, no me acuerdo como era Que rabia Ah, hay un Cosa por el pasillo Una canción así en eco Solo las ocho primeras están bien Toca con ella ¿Y cuál es la canción? No sé No tengo ni puta idea Yo lo siento Pero no tengo idea ¡Wow! La lluvia Es una estatua La estructura de sus pies parece seca What the fuck Está lloviendo No lo entiendo Por favor, coge uno Oh, un paraguasí Gracias Coger un paraguasí Gracias Que está lloviendo Ta 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 Tararara Ta ta Tararara Oh, mierda Oh, tienes un paraguasí Aguesome Y te vienes conmigo, ¿no? Vámonos Que te jodan No, déjame No quiero ir contigo ¡Ah! Ojalá te tropiegas Te caigas otra vez Y te mate Y te muera bajo la lluvia No, hombre Eres solo un monstruo estúpido Man Un din es tan guay Mata a... O sea Vence a... A tíos malos Y nunca pierde Si fuera humano Mojaría la cama cada noche Sabiendo que me va a matar Jaja Tu puta madre Así que una vez Tenía este Trabajo En el colegio Donde teníamos que coger O sea Que cuidar De una flor El rey Mr. Dreamhur Se ofreció a donar Su propia flor La flor La flor del culete Acabo viniendo al colegio A enseñarnos Responsabilidad Y esas cosas Y eso me... Ahora mismo estoy pensando Tío Que guay sería Si un Dine Viniera Al colegio Para poder destrozar A todos los profesores What the fuck Estás de la fucking Olla A lo mejor No No pegaría A los profesores Es demasiado guay Para pegarle A una persona Inocente Ah Tiene lógica Oh el castillo Parece el castillo De Disney Jejeje ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? A ver Anda Qué chula La transición Gracias Gracias Párate que sigue lloviendo Pero quiero coger un... Sí, que llueve Coño A ver Te subo Me subo en tus hombros Ah, que no puedo... Vale, vale, vale Sí Ok No puedes caer con una umbrela Gracias ¿Te ayudo? No te preocupes de mí Siempre encuentro un sitio Para escaquearme Toma Y la hostia siempre te la pegas ¿Eh? Ok Prosigamos Los humanos Tienen miedo de nuestro poder Por eso nos declararon la guerra Atacaron de repente Y sin compasión Al final No se podía llamar Ni siquiera una guerra Unidos los humanos Eran demasiado poderosos Y los monstruos Demasiado débiles Ni una sola alma Fue tomada Y muchos monstruos Fueron convertidos En polvo Wow El sonido de la lluvia Golpeando el techo De la cueva Te llena de determinación Vale Llevamos 5 De 16 minutitos Esto Se puede alargar un poquito más A ver A ver A ver A ver Esto de las cosas paralelas Significa que algo va a salir Oh 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 Triple Oh Triple Oh Wow Wow Hola Ondine ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? My friend Somos amigos ¿Verdad? Estamos aquí de puta madre Nos tomamos unas birritas Si quieres Cualquier día A ver que me penchas Tú relájate Si podemos ser Coleguiwis Me cago en la puta Coleguiwis Tronca Oh Shit Wow 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 De verdad Tío Que está todo bien Déjame Man Hijo de puta Dime Ya para Tío Por favor Cada vez Me está pegando más fuerte Más rápido ¿Por aquí? No ¿Por dónde puñetas Hay que ir? Por aquí Wow 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 Déjame vivir Mamón Shit Shit Oh Oh Hola Eh Oh Ligui Wow Wow Adiós Toma por culo Me muero Suena por aquí Oh Te has caído ¿No? ¿Estás bien? Aquí Levántate Zen Es un bonito Nombre Ya lo sé Joder Lo he cogido yo Mi nombre es Vagina Vagino Vaginesil Vaginator Vagina Oh Shit Oh Montones de mierda Eh Conoces unas cuantas marcas La cascada La cascada que parece caer Desde el techo De la caverna A veces Un cacho de mierda También cae Desde el techo De la caverna Y cae En el En el abismo Infinito Del suelo Viendo este Ciclo infinito De mierda Cayendo Te llenas De determinación Joder Vale Vamos a seguir un poquito más Porque ha sido muy cortito De un sabe a otro Vamos a ver a donde llega Una bici Me pones la mano Y el La bocina Hace Wiggy En un sonido de desesperación Un ordenador Por dentro está vacío Esto que es una nevera Si Y no tiene marca Y no tiene nada Y hay un poco de Freeze dry space Food bars Eh No gracias No quiero coger comida A la basura A ver Tú me suenas No No quiero pegarle a nadie Soy Soy un No quiero pegarle al dummy Soy un tío legal Hola Wow No te he pegado No te he pegado Ajá Demasiado intimidado Para pegarme Soy el fantasma Que vive dentro De un dummy Mi primo También vivía Dentro de un dummy Hasta Que Llegaste Que hice Cuando hablaste Con ellos Pensó Que estabas Ahí Por un Por hablar Tranquilamente Pero las cosas Que dijiste Horrible Shocking ¿Qué le dije Al otro? Le sacaste Del dummy Por hablar Con él El alma La sacaste Del cuerpo Del dummy Ahora él quiere Hacer lo mismo Conmigo What the fuck Yo soy favorito No se le puedo maest sentarte Físicamente Osea Esto solo se puede Ganar hablando Osea Con que quisiera pegar No podría Osea Wisas CABRON Oh 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 You dumies Mira dónde Apuntáis vuestro ataque mágico A restra Me Pasa La Como Te Va A ver, vamos a hablar, tronco Tranquilo, hablas con el Dumi No, parece que tenga Muchas ganas de hablar Ninguno está feliz con esto Que no me mates, tronco, que soy buena gente De verdad te lo digo Hala, hala Un payaso Vamos a hablar Vamos, venga, vamos a hablar Joder, tronco Yo, a ver, voy a tener que perdonarle Ahora se mueve A ver Estaré en la ventana De una tienda molona Tío Y todo el mundo querrá ser como yo A ver, realmente solo estoy esquivando De verdad, eh Está lanzando algodón Por toda la caja de diálogo Eh, sí, supongo que eso Vengará a mi primo Relájate, tronco ¿Cuál era su nombre de nuevo? Pues tú sabrás Tío, relaja Lo que sea, lo que sea, lo que sea Khau Por favor Por favor Por favor Tengo un nuevo juego en la película Y tiempo para terminar ¡Vamos! 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 Tengo ganas de venir ¡Vamos! Más. A ver, tengo que pegar toda la paliza. ¡Eh, tíos! ¡Dumis, dumis, dumis! ¿Recordáis lo que habéis dicho de no dispararme a mí? Bueno. ¡Fracasados! Estáis todos despedidos. Os voy a cambiar a todos. Vale, ahora no puedes atacarme. Ahora verás mi auténtico poder. Con gente que no es basura. Vale, hay un montón de cosas metálicas que vienen en la habitación. ¡Doomy! Eh... ¡Bots! ¡Magia! ¡Misiles! ¡What the fuck! Toma. Se mira en el espejo, luego... Se mira con la misma expresión. A ver, voy a intentar hablarte. Eh... Parece que no hay mucho. A ver... Vuelvo a intentarlo. ¡Hostia, hostia! Me ha reventado. A ver, por favor. ¿Sois horribles? Eh... Voy a comerme el helado. Ataque final. ¡Wow! ¡Ya no! Estos son peores que los otros. No, no te creas, eh. ¡Aquí le importa! ¡Aquí le importa! ¡Aquí le importa! ¡Lo he visto, amigos! ¡No, tío! Tengo cuchillos. ¡What the fuck! Eh... Eh... Me quedé sin cuchillos. ¡Pues no importa! Eh... No puedes pegarme y yo no puedo pegarte a ti. Estarás aquí siempre atascado peleándome. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Ah! 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 ¿What? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué coño es esto? ¿Es lluvia? Eh... ¡Ah! ¡Lluvia ácida! ¡Oh! Olvídalo. Me voy de aquí. Hasta luego. ¡Eh! ¡Tú me suenas! Lo siento. Te he interrumpido, ¿no? Eh... Según he llegado, tu amigo se acaba de ir. ¡Oh, no! Estaba... Parecía que estabais pasándolo bien. Solo quería decir hola y... ¡Oh, no! Este fue el fantasma que yo he dado al principio. Bueno, supongo que me voy a casa. Mira... Eh... Vente conmigo si quieres. Pero sin presiones. Te entiendo si estás ocupado. Está bien. No te preocupes. Solo piensa en la oferta. Ok, ok. Tronco. Tranquilo. Yo pensaré. Y ahora sí que sí. Ya vamos a guardar. ¡Eje! Mi casa es justo arriba. Eh... Si quieres pasarte. O algo. No sé. Aunque tú veas. Ok. Chicos y chicas. Estamos calmados. Tranquilos. Llenos de determinación. Vamos a guardar. Espero que os haya gustado este nuevo capitulazo de Undertale. Ya sabéis. Caso si os haya gustado. Baja la descripción. Tenéis un montón de cosas que os pueden interesar muchísimo. Y recordad compartir el vídeo. Me ayuda muchísimo. Y suscribiros al canal. Para partiros el ojal. Soy Delendaz. Y hasta la próxima. Serpi. 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 Yo no soy. Serpi. De verdad te lo digo. Calvo. Ven. Calvo. Yo no estoy. Yo no estoy. Yo no estoy. FUN condition. No estoy. ¡No! si lo eres. Yo tampoco. ¡Hostia! ¡No me va! ¿A que ha venido eso? ¡No, no, no, no!